Deportes en Vivo Dani Sí Sí Hola Dani Leo Terminó Terminó el partido Pues se gana Se pierde Mi amigo Daniel Ardiles Está por suma Dani Te mandamos Un abrazo grande Mira Hay que ser buen ganador Hay que ser buen perdedor Hay que gozar Lo justo y necesario Vos también cuando gana el Bolívar Me gozas Si estarías acá Te gozaría un poquito Pero bueno Yo quiero decir una cosa Hicimos una apuesta con Daniel Dijimos El que pierde Paga las pizzas Si empata Bolívar Tigre Pagamos mitas mitas Y era Una interminable Y una mediana ¿No? Esa fue la apuesta Quiero que sepas que Han llegado las pizzas Daniel Y te queremos agradecer Porque un hombre de palabra Cumple con lo que dice Y tú eres un hombre de palabra Por favor que ingresen al ZK Pamela Denise Por favor todos Ingresen acá Miriam Claros Miriam veniste por acá Gracias Acá estamos Acá están las pizzas Del espacio a Daniel Para que Ahí está Gracias Me siento igual que tú Lo sé Tranquila Gracias Dani Sabemos que te han costado No tanto en plata Pero a ver Soltando Te han costado Así que gracias Dani Ahí está Miriam Agradecer a Daniel Por favor Dani te extraño La Miriam nunca Quiero decir nada Contra Marcial Es que es pizza A ver ¿Quieren ver? A ver Vamos a comer con penas O no Ahora lo abrimos Y no hay nada Como Lionel Hoss Muy bien No hay pizza Mira Dani Mira Dani Aquí también Oye Aquí está carnívora Qué fantástico Ahí está carnívora Mira Gracias Dani Cuidado se caiga Dani ¿Cómo viste el partido? Contame ¿Qué te pareció? No mira Primero El tema de comer con penas Jamás O sea Cómalo Disfruta Yo A Pamen Jamás le he visto comer Con penas Oye Yo quiero decir algo Daniel Te quiero felicitar De todo corazón Que hayas pagado Porque Leonel Francés Se nos debe Sachipapas Desde el 2021 Les compré mil veces comida Qué malvados Mil veces Les he comprado comida Sachipapas Ya voy a comprar Sachipapas también Pero bueno Dani Te queremos agradecer Yo quiero decirte que Me sorprendió el partido El rendimiento Creo que tuvo un rendimiento Muy bajo Bolívar El primer tiempo Tenemos las imágenes Por favor Tenemos el resumen del partido Lo estamos viendo Llovía torrencialmente En un momento empezó a granizar No se hacía un frío Ahí está el partido Miren Acá va Esto va al VAR Había pasado como sin pena y gloria Cuando va al VAR El VAR juzga El árbitro juzga Que hay una falta Es fina Sí Alguno decía Algunos comentaristas Tenían opiniones divididas Daniel ¿Vos pensás que está bien cobrado el foul? Mira Yo te cuento una cosa Leo Y más hablando Por el tema macro del partido Sí No me parece bien cobrado Para mí no era penal Sin embargo Cuando tienes un resultado Dentro de este marco Del clásico nacional Donde los goles son a penales Donde nuevamente ves Un partido a pelotazos Y dímelo Leo Por favor Con toda sinceridad ¿Has visto jugar bien a tu equipo? Yo he visto No, no Ninguno Vamos a decir la verdad Ninguno de los dos equipos Descolló O sea El Tigre jugó No, para nada El Tigre jugó un buen primer Un primer tiempo Bastante correcto El primer tiempo El segundo salió Diferente Me imagino también Que con cansancio El primer tiempo No se lo vio Casi a Bolívar Tuvo así Ese penal Que está bien cobrado Por si acaso Para mí me parece Que está bien cobrado El penal de Bolívar El que termina ejecutando Y convirtiendo Pero bueno Ahí estaba el partido Un partido Con muy poquitas Llegadas del Bolívar En el primer tiempo Y el Tigre Que justo al final Del primer tiempo En este golazo En esta magia Iba a sacar La diferencia Con la que iba a entrar A Camarines Iba a entrar a Camarines Con esta diferencia Dos a uno Si van a ir a vestuarios Y después De volver del vestuario Leo Sí, Dani No sé si te parece A mí Se me hace un poquito Prematuro Para hacer una evaluación De lo que pueden hacer Los dos equipos Pero ahorita Como los veo Obviamente son los dos equipos Más fuertes del campeonato Pero se me hace Que no están finos Se me hace Que falta mucho trabajo En ambos Para pensar En lo que Bolívar Está pensando O sea Bolívar no piensa En este clásico Buen provecho Leo Que lo disfruten Perdón, perdón Sigue Vuelvan a la Clásico Ahí va Este Bolívar no No piensa nada más En este clásico Si pensásemos En un clásico Y lo festejásemos Como lo han festejado Seríamos un equipo chico Bolívar piensa En el centenario Bolívar piensa En su infraestructura Bolívar invierte En su equipo Porque tenemos Cosas más importantes Que hacer a largo plazo En lo particular En lo particular Me ha parecido Que ninguno De los dos equipos Estaba fino No me gustó Esta parte final De Triberio y Betanberry Que mancha un poquito La situación Pero bueno De todas formas Creo que quedó claro Ante todo el país Que este es un clásico Nacional Donde se juegan Cosas importantes Y estuvo No sé si a la altura Yo creo que la gente Esperaba un partido Un poquito más fino Con un juego Un fútbol más ágil No tanto pelotazo Pero bueno Es lo que tenemos ahora Este momento Del VAR Y este penal ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que es penal? Pero por supuesto ¿Tú no? Yo pienso que sí Sí es penal Yo no tengo ninguna No voy a salir A criticar Las decisiones De los jueces Que estuvieron muy atinadas Creo que hubo Un arbitraje correcto Creo que están bien expulsados Los expulsados Y termina así El primer clásico Me faltó lo de Pablo El Díaz Leo ¿Cómo? Me faltó lo de Pablo El Díaz Porque no sé por qué No lo revisaron En el VAR Es tema de El Díaz Que salió lesionado Tenemos la tecnología Buen provecho Te veo y No, realmente estás feliz Oye Leo Pero vamos más seguido Pues al Ciles No vayas nada más En los clases O sea que me tocó Arengar Desde el campo de juego Me tocó hablar con la gente Lo sé, lo sé Hablé ahí Estuve con Chupete Te extrañé Daniel Pero bueno Viste Por algo son las cosas Creo que te ahorraste Un disgusto Estar en el Ciles Sería un trago No Más amargo Si ya es hiel Sería hiel al cuadrado Te cuento que para nada Te cuento que para nada Pierda o gane el Bolívar A mí me encanta Compartir con la gente De hecho El siguiente clásico Que fungimos Entre comillas De local Porque lo vamos a tener Compartido Yo sé que te vamos a hacer La invitación Y la vamos a pasar Muy lindo Y me vas a devolver Esta linda apuesta Porque estoy seguro Que de eso se trata El fútbol te da revanchas Y eso es lo lindo Quiero decirte que Específicamente La de queso con champiñones Está buenísima Y te quiero agradecer Por este Te diría que me guardes Te diría que me guardes Una tajadita Leo Pero esto ya va a estar Podrido hasta el día Como tu corazón Dani te mandamos Un abrazo grande Gracias por ser Un buen perdedor Hoy te toca perder Lástima que no estés acá Porque hubieses Un tiktok Pero antes de que te vayas Del zoom Nelson teneme esto Por favor Atento Rorro Porque yo sé que Daniel Está esperando Que yo le haga el baile Lo está esperando Desde temprano Disfruta Disfruta Vamos a hacer Vamos a hacer El baile Así está bien Ahí con la pantalla Perfecto Ahí está Richie Atento Música por favor Para Daniel Atentos cuando voy abajo Va Mirando a Stalin y Mati Al tigre derribador Que viene de... Pero no Ahí en la calle Para, para, para Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Para, 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 para Volverme a poner Es que faltó El zoom Cuando hago el menego Espera, espera otra vez Va Va Tres, dos, uno Va Mirando a Stalin y Mati Un pasito nuevo Mirá, mirá Mirando a Stalin y Mati Al tigre derribador Que viene de... ¡Esa! Chao, Daniel Abrazo, Camila Te quiero, amigo Te quiero, te quiero Vení, tenemos más Abrazo, hermano